En 1970 el Dr. Federico Leluar ganó el Premio Nobel de Química. El Dr. Hussein, también Premio Nobel, y uno de sus maestros se sintió orgulloso. Un capo, Leluar. 40 años antes había inventado, de casualidad, la salsa golf. Un César Milstein, estudiante y luego Premio Nobel en 1984, se lo cruzó en un laboratorio y lo confundió con el conserje. Con Saavedra Lamas y Pérez Esquivel tuvimos 5 Premios Nobel. ¡Wow! Más que ningún país de América Latina. Hoy, con más de 700 científicos repatriados en los últimos 6 años, y todos los que no se fueron, estamos listos para conquistar muchos premios más. Que las cosas buenas que hicimos en 200 años nos inspiren, para seguir construyendo un gran país. Argentina Bicentenario. Fuimos capaces. Somos capaces.